Hola, hola amigos, soy Eduard Gómez o Edito Gómez y bienvenidos a un nuevo video Y amigos, realmente no estoy muy seguro de hacer este video No quería hacerlo, quería como hacerme loco Pero hay que cumplirlas porque les he prometido muchas cosas y no las he hecho I'm sorry Hace ya varios días amigos, ya casi como un mes, les pregunté en Instagram Que si jugábamos al Yo Nunca Nunca, que entonces empezaran ustedes a proponer de que se trata este juego Ustedes dicen, yo nunca nunca he hecho tal cosa Y si la han hecho, deben tomar un shot o cumplir una penitencia Si no lo han hecho, quedarán limpios de todo Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el picante de este video? ¿Cuál es el picante de este video? Literalmente les traigo juguito de picante Que me lo voy a tomar yo amigos y esto huele horrible Por favor aguarde, fallas técnicas Y esta será la copa que no la llenaré toda porque amigos, a ver Es muy grande para un shot, pero es la única que tenía Y antes de empezar recuerden suscribirse a este canal Por supuesto seguirme en todas las redes sociales que abajo les dejaré los links para que lo hagan Y amigos estén pendientes porque se vienen cosas muy chéveres Y viene un video musical que he preparado para ustedes desde hace mucho tiempo Ahora si vamos a buscar entonces esos yo nunca nunca que ustedes propusieron Desde ya, tengo ganas de vomitar Yo nunca nunca me he quitado una costra para comérmela XD, yo si, pasando pena Si me saqué costras pero nunca me las comí, en serio nunca me las comí porque me daba asco Siempre me ha dado asco la sangre y por eso tampoco me gusta la rellena ni nada de esas cosas Lejos, lejos, lejos de mí Yo nunca nunca me he besado con mi amiga Yo sé que esto no me van a creer amigos pero nunca lo he hecho Estoy limpio, me encanta estar limpio Sin tener que beber de él mal Soy un chico bueno, eso me encanta, eso me encanta Yo nunca nunca me he emborrachado Jamás he sabido lo que es una cruda o resaca Amigos, bueno Amigos, creo que esto es como mitad y mitad Porque si me he embriagado y no recordemos eso Pero nunca he tenido una resaca Pero como si me he emborrachado Es mitad y mitad ¿Qué les parece si vamos a tomar un poquito? Porque yo sé que ustedes están esperando esto Verme sufrir Amigos, esto No, eso es mucho Solo un sorbito Un sorbito amigos Porque si me he emborrachado ¿Listo? No quiero hacerlo ¿Por qué estoy haciendo este video? No lo sé Ayúdenme a verlo muchas, muchas veces Porque amigos, después de esto Necesitaré con qué comprar Una bolsa de leche o algo Para que se me quite el mal sabor de la boca Amigos, no soy capaz de hacerlo wey No soy capaz, no soy capaz Amigos, el olor es horrible Es horrible el olor, el olor es horrible Vamos a hacerlo así El que piensa, pierde, el que piensa, pierde El que piensa, pierde El que piensa, pierde El que piensa, pierde Lo está picando todo Creo que no podré terminar este video Pausa, pausa Por favor aguarde fallas técnicas Ya, amigos Creo que tomaré shots así chiquitos En serio, eso está muy intenso Sienta aquí caliente, ardiente Wey pucha Retomemos Yo nunca, nunca he manchado el celular Mientras estás en el baño No Amigos, me generó la duda Por favor, escriban abajo Si a ustedes les ha pasado Quiero que ustedes me cuenten Cómo ha sido Se han ensuciado No entiendo O sea, de popó, de chichi, no sé Yo nunca, nunca me he enamorado de alguien Solo por fotos No, amigos Enamorarse No De pronto sentir la atracción Que tú dices a esa persona Está como linda Sí Pero hasta ahí por fotos No Uy, amigos Horrible Yo nunca, nunca he jugado esto Es mi primera vez Amigos Siempre una primera vez Llegué tarde Eso no cuenta Supongo que te ha gustado Alguna fan O te ha parecido linda Creo que nos vamos por la parte De que me haya gustado Alguna fan Y no, amigos O sea Ustedes son hermosas Pero no me han gustado Somos una familia Hermano con hermano No, no, no Yo nunca, nunca he mandado nudes A un mexicano A hacer el primero En la Uh No Yo nunca, nunca me he hecho Una mascarilla de cara Con el De una mujer Y su toalla higiénica Amigo, sabes Mi lugar es vomitar Por favor aguarde Fallas técnicas Perdón Pero no tienen que ser tan asquerosos Yo nunca, nunca He tenido fantasías En transporte público Esto va a ser un video horrible No quiero tomar más Solo he tomado Un poquito de shot Está bien Eso me pasa por degenerado Debo sufrir las consecuencias Por ser una persona sucia Merezco castigo Por favor no quiero hacerlo Si no quiero llorar Este es el peor video de todos Que he hecho amigos Por eso apoyenme Apoyenme Yo, yo Este pechito No puede No puede Yo no soy capaz Aquí si voy a vomitar Horrible Horrible Ya estoy imaginando Uy no parsey ¿Conserva la calma? Por favor aguarde Fallas técnicas Y vamos con el último amigos Con el último Ya lo vi Ya me toca tomar Yo nunca, nunca He visto No por ¿Por qué? En esta vida Soy una persona sucia El último El último Y no quiero Muchos amigos Estoy haciendo una cosa horrible Siento, siento, siento Siento mi cuerpo picante Todo Mira es picante El chévere Lit Aquí Hasta aquí llegué Uy amigos Ese olor Olor asqueroso Inmundo No quiero volver a saber Nada 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 De picante La vida Nada Solo sabe Solo barbecue Uy amigos Eso huele Diondo 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 Ya le cogí asco Espero que valga la pena Hace falta el último Siento que eso es mucho Pero solo fueron tres Bueno pudo haber sido peor Verdad A la una A las dos A las Tres Varias bromas malas Después Media hora aquí chillando Para tomar una berraca Estas vainas Y vomitar A fin y a cabo Por favor aguarde Fallas técnicas Hasta aquí llegó el video No puedo hablar Amigos ¡Suscríbete al canal!